Buenos días, nos levantamos leyendo un correo electrónico que dice unas noticias Saludos a Itza, el regalo que te hizo tu esposo se ha acortado De acuerdo a Dorian, el huracán, te vas a tener que ir en tres días para el crucero Eso es lo que decía la carta Así que ahora el crucero sale el 4 de septiembre Pero, hay buenas noticias Y es que nos van a dar un crédito, un board credit, que es un crédito que lo dan ayer para usarlo en el barco Por esos cuatro días y tres noches Y si no lo usas cuando se acabe el crucero, le van a hacer un refund a la tarjeta de crédito que usaron Más, nos van a dar un crédito para un viaje futuro Es un futuro del mismo tiempo, de cuatro días y tres noches Mira este, que cosa más hermosa Dios Y eso es lo que está pasando aquí Entonces yo llamo a nuestras amistades Que están en Puerto Rico, aquí de visita Y entonces van para Magic Kingdom hoy, que es viernes Así que, no hay mal que por bien venga Es el consejo de hoy No dejes que las malas noticias te afecten Sabemos que viene un huracán por ahí, que es categoría 4 O sea, que cuando llegue a Florida va a ser categoría 4 Así que vamos a disfrutar la vida, mientras podamos Y mientras hablemos deje Y si de camino encontramos un lugar para comprar agua, compramos agua Si no, yo tengo una idea Y es que podemos llenar la bañera de agua La lavamos bien bien y la llenamos de agua, las bañeras Bueno, la bañera, esta bañera que está aquí Oye, Yomar, ¿y qué tú haces en este cuarto? Espérate, te han pasado tantas cosas extrañas Eh, Vincent no me dejaba dormir Ah No, no tenía sueño porque yo me enteré de esto anoche Antes de dormirme Ajá Y empezó mi mente a dar vueltas ¿Qué pasará? ¿Qué? ¿Mis amistades de Puerto Rico? Yo, el huracán viene El barco, el queridito Porque el queridito lo decía de una forma media confusa Y estaba bien enredado en mi mente Ajá Pero... Y para colmo Vincent me estaba pateando Sí, yo lo vi Y dio dos puños en la cara Bendito, Yomar Y terminé aquí Y a Oliver le metió dos codazos en la cabeza No, esto a veces Esto es medio agridulce De dormir con los hijos Yo a veces los quiero dejar En su... Hacia largo para que duerman en sus cuartos Pero es bien duro Es bien duro No sé Yo superé lo de la lactancia Que dejé de lactar a Vincent Que eso fue muy triste Pero esto De sacarlos del cuarto Me da mucho dolor Ok A papi Que se llama Giancarlos No, el apellido no Giancarlos Y los amamos mucho Y a ellos les encantan los huracanes Ellos están en Puerto Rico Dorián le pasó por el lado de Puerto Rico Se fueron Se libró de Puerto Rico Se libró Puerto Rico De huracán Gracias a Dios Y ellos estaban allá Toman el pasaje Y vuelan para acá Y acá viene Vinieron a buscarlo A buscarlo Es que Dorián Y va a estar acá Es un chiste muy pesado Es muy fuerte Es muy pesado Ya tenemos que parar Tenemos que parar Ok Nos vemos en Magic Kingdom Mira quién se levantó Buenos días Vincent Mira Vincent ¿Tú te acuerdas que Que le diste a papi Mientras dormías anoche? Le diste a papi Y papi vino para acá a dormir Porque estaba herido ¿Qué dijo? ¿Sí? ¿Qué dijo anoche? Sí mi amor Le diste Ustedes ven Porque es tan difícil Sabarlo Mi amor Te amamos Buenos días Vicente Tengo unas noticias Para ti ¿Estás listo? Sí Ok yo creo que Yo quiero ver el regalo Bueno Sí espérate Yo creo que Vicente se olvidó Del día del barco Pero El barco Vamos a irnos Un poquito después Pero El regalo Mira El regalo es este Mira Vas para Magic Kingdom Hoy Magic Kingdom Hoy Yes Yes Esta O como que Oliver Lo entendió más Vincent Nos vamos para Magic Kingdom Con nuestros amigos Mira Giancarlos Giancarlos está allí Nos vamos Yeah ¿En dónde está? Este Van a llegar En 30 minutos Yo creo ¿Verdad? Como una hora En Disney Dile en Disney En Disney Sí Y nosotros estamos aquí Nos tenemos que preparar Vincent Y yo espero Que la maestra De Vincent No sepa nada De su canal De YouTube Porque si no Se va a dar cuenta Porque faltó Porque faltó Nos fuimos Gente De este lugar Bye Pues aquí estamos viendo La primera atracción En Magic Kingdom Esa es Spider-Man ¿Esto es una araña? Esos son telarañas Que hay aquí Oh oh Empezó a llover fuerte Oh oh No, no, no Me quedo aquí Estamos aquí En la negación No nos vamos a mojar No nos vamos a mojar Y No traímos sombrilla Ni nada Por más sombrilla Que traigamos O por más ponchos Que traigamos Somos cuatro Y no nos va a cubrir A los cuatro Porque estamos con un coche El nene La barista Con las orejas Yomar está tratando De zafarse de una Y es que yo le dije A Yomar Traete un poncho Que hay en el carro Que al menos Ese poncho Nos va a salvar En caso De que llueva Pero aquí hay techo Y entonces Él empieza a decir No tiene la cabeza En tantas cosas Tú me tienes que decir Eso cuando yo estoy Bregando atrás En el baúl O sea Eso me lo dijiste Una hora antes Salió la araña Salió la araña A ver A ver Aquí ¿Y dónde está? Lo sabía Que fue Mírala aquí Mírala aquí Es que está tan Está enfocando Otra cosa Está aquí Ahí está Ay Los niños Son otra cosa Vincense Divierte ahí Guau No, no, no Esta lluvia Le daña el día A cualquier Después de unos Eternos Vamos a ver 25 minutos 25 minutos Déjame saber el tiempo Miren esto Llovizna Y se pone bien fuerte Y vuelve a llovizna Pues qué pasó Yomal Tienes una llamada Que te dijeron Sí, que nuestras amistades Decidieron que no van a entrar Para que estén Demasiado lluviosos Entonces Pues nada Nos vamos a ir también Porque queremos estar con ellos Y además de estar un día En Magic Kingdom Lloviendo No la hace Con niños Menos todavía No, no la hace Y la humedad está A 300% Y eso es siendo moderado Miren eso Ay, qué rico Muy bien Vincent Ese hermano tuyo Te quiere tanto Oliver ¿Sí? ¿Sí? Ah ¿Sí? Miren a Vincent ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Eso Ay, qué bello Gracias a Vincent Por ser tan buen hermano Ya llegamos Y nuestras amistades Están Ahí ¡Wow! Pero cuáles son un momento Porque no se necesitan De muy buen ánimo Espérate ¡Oh wow! ¡Míralo ahí! ¡Yay! ¡Eventually! Decidimos venir A los outlets ¡Hey! ¿Cómo está? Y este es nuestro amigo Giancarlos ¡Hola, hola! Del que hablamos A cada rato ¡Hola, Tommy gente! Que hemos dicho Que él no ve nuestros videos Pero como quiera Hablamos de él Yo lo veo Lo verdad es que no le doy like Ni comento Pero lo veo Mira ¡Eso es un amigo! De verdad No le da like No le da like No le da like Bueno Pues nada Decidimos venir aquí Los demás están buscando estacionamiento Pero es que como que no hay otro lugar Donde venir Y pues uno casi siempre termina en el mall Cuando está visitando un lugar Y aquí estamos Este es uno de los outlets de Orlando Premium Vineland outlets Esos son Y así es como se ve Pusieron unas luces bien lindas ahí Eso no estaba antes Esas que están allá arriba Y este outlet está bien brutal Le voy a enseñar lo más que pueda de él ¿Algún pensamiento o meta en el día de hoy Que quieras compartir? Comparte con las personas Que están a tu alrededor Tus amistades Eso es lo mejor Que puede pasar en tu vida Hace tiempo que nosotros No veíamos a todas estas personas Que pasamos mucho tiempo con ellos Y en verdad La estamos pasando súper súper bien Miren Giancarlo Es El padrino De presentación De Vincent Sí Él es el testigo El que estuvo ahí En la presentación de Vincent Y tiene una relación muy bonita Muy bonita Miren eso Qué lindo Hace un año no se veían Más o menos Yo he querido Yo me compré un pantalón largo Que quiero usar en el crucero Con una camisa crop top Como más cortita Porque ese pantalón Queda bien alto en la cintura Y yo siento Que me puedo dar ese gustito De poderme vestir Con ese tipo Me puso oscura Con ese tipo de camisa Y entonces estoy entrando A Banana A ver si la encuentro aquí Esta es la tienda favorita De Yomar Y a mí me encanta A ver si encuentro algo ahí Para mí no encontré nada Pero viene al área de Yomar Y hay unas camisas más bonitas A él le encantan las bicicletas Lo llamé que viniera para acá Miran las camisas que hay Esta ¿Verdad Oliver? Que a tu papá le gustan Esta Y Y esta Mira qué cool Vamos a ver cuál le gusta A que le gustan todas Lo bueno es que está Jean Carlos Y a Jean Carlos también le gustan las bicicletas Y pues no se van a comprar Las mismas camisas Por ahí vienen Por aquí Por aquí Cuéntanos Aquí está el oro El oro está En esta mesa Que no quería Venir para acá Sigue hacia adelante Hijito Mira Ahí están Adidas Hermoso Tenis Mira qué bonito Verde Verde oliva Mira qué bonito Ajá Primero Primero que estaba en 150 Después la bajaron en 87 Después la bajaron en 64 Después la bajaron en 50 Y ahora a 21 30 ¡Ay rayos! ¡Japorn! Así es que se compra Las finañas se están devorando a la mesa No, en verdad Yo mal Dime ¿Que no está aquí ya? Mira ya Ah, esa está fina Fina Es que Bananas Republiese es otra cosa Es 50 pesos Menos 50% está bueno Por la Bananas Republiese es calidad Las dos Es que son diferentes Miren chicos Para que aprendan Esa es para enamorar a una chica Y aquella es para estar bien cool Pero las dos se ven súper lindas Ah, pues esa le gusta Vaya Vincent me tiene Vincent está para aquí Para allá Miren esto Vincent tú no puedes estar ahí mi amor Vincent no Tienes que bajarte de aquí papi Vente mi amor Eso no se hace niños En las tiendas Estos los Con las mamás Así Así Pero esa es como que más 8 pesos 8 dólares Está bonita Sí Está bonita Si lo dejan a verla Sí Oh oh No está de acuerdo Miren esto Miren esto Miren a Oliver Qué bonita No se ve aquí ya ¿Quién está ahí? ¿Cómo te quedó? Muy bonita Ay qué bueno Sí, yo lo sabía El resto está Y que en Nike Estamos de camino para Nike Vamos a ver si llegamos ¿Cómo vamos ahí? Es a rayo todavía Ya han trabajado aquí Yo trabajé aquí No, como 20 años Como 20 años Y miro para adentro Y hay un empleado Que aún trabaja ahí No me acuerdo de su nombre Pero sé que es él ¿Y esta es mayorcito? ¿O es joven como nosotros? Es una soma Pero más viejito ¿Es de la camisa de cuadrito? Vamos a ver Ahí está Jan Ah, el que está ahí al frente Sí, no, la camisa migra Ay, a mí me da cosa Como que grabar a la gente así de prevenida Miren, para las interesadas Escriban en los comentarios Jan Carlos es soltero Pero es un muchacho que ama a Dios Él no sabe lo que estoy diciendo Si no se molesta Déjame irme para otro lugar Él ama a Dios Es bien dedicado Y tiene un corazón increíble Por eso es nuestro amigo Así que Para seguir en la línea Las interesadas Dejen en los comentarios Quiero más información de Jan Carlos Ah, mire ese padre ¿Qué le pasó a ese Gabo? Miren, ese Gabo Nuestro hermano en Cristo Que lo amamos demasiado Y su esposa Y su hijo ¿Y dónde está la otra? Y la nena, mira Que no se parecen, vamos Y el chiquito Ah, mira, caramba Espérate Y tienes un bebé Mira que bello Hola Hola Quítale la capa a Miki Quítale la capa a Jerez Mira, mira Déjame ver ¿Cómo es? Qué lindo Sigo buscando la crop top A ver qué tienden Pero antes de que nos vayamos Si no te abréis ¿Verdad, Oliver? Vincent está teniendo un día malo Tiene un sueño Y pues nos la está haciendo pasar difícil Pero gracias a Dios Somos dos Si yo estuviera sola Con él me hubiera ido Pero vamos a ver Están allá atrás Miren, yo me siento tan feliz Porque estoy con mis amistades Esto está brutal Cuando uno puede compartir Con todas esas personas Que tú quieres tanto Y que vienen todos Y yo soy una parte de ellos Pero brutal Nos sentimos increíblemente bien Y queremos compartir con ellos Lo más que podamos En todos estos días Que ellos van a estar Y saben que ellos se van En el crucero también Mírenlos allá Estamos en la tienda de Adidas Y tengo a mi amiga Natalia Buscando unos zapatos aquí Miren, yo pienso Díganme si están de acuerdo conmigo Que el más bonito Es En vez de este es rosa Mira, vamos a ver Natalia Ah, caramba Es que lo tiene puesto El que aquel es uno Este rosita es el dos Y este es el que yo digo Que está bien Polito Natalia, ¿sabes cuál te gusta? ¿O estás pensándolo todo? No, estoy pensando Ok, tenemos Privacidad, por favor Privacidad Para que salga bien la compra Mientras tanto Vincent Hala Todas las cajas posibles Que él puede Y el papá Ya mismo me pasa el bebé ¿Qué tú crees, Vincent? ¿La has pasado bien? Sí ¿Verdad? Giancarlo, usted dio un poquito de café ¿Cómo estuvo ese café? Bien Qué bueno Me gustaba mal cuando lo probé tanto Ay, Benito Se puso malo cuando probó mucho Oh, el modelo Pues estos fueron los que escogió Natalia Porque su esposo dice que Natalia es muy elegante No te equivoques Es verdad Ella es bien elegante Miren qué bonito Café y negro Muy buena selección Evitando el video que está a punto de subir En el mismo día de hoy sábado Me he dado cuenta que yo le hablé muchísimo de mi crop top Buscándola, que si la encuentro Y no le enseñé la crop top Y aquí se las voy a enseñar Y luego nos vamos a ir para Costco Que es el video que van a ver mañana Porque vamos a hacer los preparativos para el huracán Que es un huracán categoría 4 Que viene para aquí Y pues nos tenemos que preparar para eso Pero lo que quería enseñar en la camisa Y ya mañana verán lo que estamos haciendo hoy Esta es la camisa que me conseguí Está hermosa La compré en American Eagle Misión cumplida Bueno, estamos en casa de un familiar Y estamos viendo aquí Cómo va la trayectoria de Dorian Y según dice Es seria la cosa Se supone que esto se tome con más seriedad O que llegue Dorian O que llegue el crucero Lo primero que llegue a nuestra vida Lo que sea Y pues yo quiero enseñarles Cómo va la trayectoria Pero según cómo va tan lento Es bien serio Y como ya está en categoría 4 ¿Verdad? Sí Sí Pues entonces lo que vamos a comprar ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar agua Cosas que no se dañen Como nueces Como nueces Exacto Porque el juicing Como que no nos va a funcionar Allá Si Dorian está y se nos va a la luz El juicing no sirve Y vamos a estar comiendo nueces Exacto Ahí algo pasó allá con los niños Miren cómo va Ya aquí Toda la costa está obligatoria Se tienen que ir Entonces Nosotros estamos por acá En Orlando Y pues Puede ser que entre Que pase por ahí Al igual que no ¿Y dónde está tu papá de amor? ¿Cómo estás Oliver? ¿Qué pasa? Si le ponen música Hace así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh oh ¿Qué pasa? Eso fue Vincent ¿Viste tú? Oh fue ella Oh fue ella Ok Que le dio en tu espalda Ay bendito Pero cómo va a ser No Ay Reacción Ok Mira Oh wow El miércoles O sea que a lo mejor Cancelan el crucero full Oye Jan ¿Y cómo te sientes Haber presenciado a María En Puerto Rico Y que hayas venido acá Y que hayas venido acá A buscarte a Dorian Somos los casatormentos Somos los meteorólogos Ah eso era Ok perdóname Ah pues Ganaste La alcanzaste Pero eso no hay nada ¿Algún propósito Tiene el señor En términos acá? Oh sí Yo te voy a decir el primero Tenemos la mitad Del viaje Gratis Último update Último update Hasta ahora A ver cómo va Es categoría 4 Está altamente alta 130 millas Y entonces Esas son todas las preposiciones De donde puede pasar Gracias Hasta aquí este video Nos veremos en el próximo ¿Qué es? ¿Cuándo? No sabemos Esperemos que Dorian Nos diga ¿Cuándo? El próximo video Sí Así que si no has encendido Las notificaciones Enciéndelas Para que te enteres Cuando subamos un nuevo video Gracias por estar aquí Recuerda darle like Y suscribirte Y suscribirte Por favor Y nos veremos próximamente Bye 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 Oh Tu eres mi Dios Tú eres mi Dios Porque tú eres un Dios de gracia Para siempre es tu misericordia Porque tú eres un Dios eterno Bueno eres en todo momento Porque tú eres un Dios de gracia Para siempre es tu misericordia Porque tú eres un Dios de gracia Porque tú eres un Dios de gracia Porque tú eres un Dios de gracia Bueno eres en todo momento Tú eres mi Dios Tú eres un Dios de gracia 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 te adoramos Dios, te adoramos Aleluya tú eres nuestro Dios en todo tiempo en todo momento, en todo lugar en toda dificultad tú sigues siendo nuestro Dios Señor Jesús gracias Señor por tu misericordia gracias Señor por tu amor Aleluya gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros